De Yucapuca partió el general, lo acompañaba a su estado mayor Se vio obligado por el frío intenso a dirigirse a San Rafael Llegó a la casa de Blanca Arauz, telegrafista del pueblo aquel Y el mismo día de su cumpleaños, justo el 18 del mes de mayo, de madrugada crucerá De gobierno, tengan muy buenos días compañeros y compañeras que presiden este acto Alumnos y maestros y personas que nos acompañan en la mañana del día de hoy Un 18 de mayo de 1895, a eso de las 11 de la mañana, en Villa Victoria, hoy amada Iquinomo Nace el niño Augusto Nicolás Calderón Sandino Y hoy, al celebrar un aniversario más del nacimiento del general de hombres y mujeres libres Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, presidido por el comandante Daniel Ortega Saavedra Hacemos reverencia a esa inmortalidad de su gesta histórica, de su ejemplo y de su espíritu Que nos ha llenado día a día de fortaleza, con amor y solidaridad Para que nuestro modelo cristiano, socialista y solidario, nuestro modelo del poder ciudadano Siga adelante, siga desarrollando cada obra y cada programa de gobierno Que llega a cada una de las familias de nuestro pueblo nicaragüense Sean bienvenidos todos, esperamos que este evento que marque en cada uno de nosotros El corazón de cada uno de nosotros y que siempre que esté presente Pues esa gesta histórica de nuestro general Augusto Calderón Sandino Muchas gracias Nicaragua linda, Nicaragua bella Has perdido un patriota como una estrella Sandino, amaste tu patria, defendiste tu nación Ya no estás con nosotros, pero vives en nuestro corazón Sandino vive, Sandino se llama En honor a ti, la población te aclama Nicaragua te honra, Nicaragua te ama Preferiste batallar antes de ser esclavo Mientras otros decían, ¿qué hago? En cambio tú dijiste, yo no estoy dispuesto a entregar mis armas En caso de que todos lo hagan, yo me voy a morir por los que me acompañan Porque por muchos años, poetas han escrito sobre tu nombre, sobre tu muerte Para Nicaragua siempre sigues presente mientras los invasores desaparecieron para siempre Fuiste un gladiador solamente por defender tu gente Fuiste un luchador y sufriste su suerte mente Ante los invasores eras inteligente En cambio tú dijiste, yo no estoy dispuesto a entregar mis armas En caso de que todos lo hagan, yo me voy a morir por los que me acompañan Si mueres, no hay revolución ¡Viva Sandino! ¡Viva! 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 Y allá va el general, con su batallión Con fin negro pañuelo, lleven el cuello rumbo al chipotón Y allá va el general, bajando este lín Patria guardia, repite el lo campesino del hui hui lín Y allá va el general, con su decisión Con los hombres valientes limpiar Nicaragua del invasor Como un chilotito tierno, fulcurante bajo el sol Nace gente sandinista, mazorca y espiga de liberación Cada grano fue una bala, para conquistar la paz Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad Y levantamos la milpa para la tapizca de la libertad ¡Viva! 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 Como un chilotito tierno, fulcurante bajo el sol Nace gente sandinista, mazorca y allá está el general Con su estado mayor Cabrerita interpreta Buenos días compañeros y compañeras que presiden este importante acto Colaboradores históricos, alumnos, maestros, compañeros y compañeras que nos honran por su presencia Celebrando este 117 aniversario del natalicio del general de hombres libres, Augusto C. Sandino Hoy, más que nunca, Nicaragua se enrumba por estos caminos y es un sendero que nos dejó el general de hombres libres con un puñado de hombres Y ese legado histórico se hace realidad con todos los programas de gobierno que está ejecutando el comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la república Cuando Sandino dijo que había que fortalecer las cooperativas, es lo que hoy estamos haciendo con el bono productivo Cuando habló de la alfabetización y que lo retomó Carlos, igual con ese gran programa de alfabetización que muy pronto lo estaremos reactivando en nuestro departamento de Madrid Y si miramos todos los programas sociales emblemáticos y lo comparamos con el programa histórico del Frente Sandinista Es prácticamente esa realidad que se combina entre lo que ayer nuestros hermanos colaboradores históricos elaboraron Con ese gran programa histórico, hoy lo está poniendo en práctica en esta segunda etapa de la revolución el comandante Daniel Ortega Saavedra Por lo tanto compañeros, tenemos que ir cerrando filas alrededor de ese nacionalismo, del patriotismo Cerrando filas con las nuevas generaciones, porque es a ellas o son ellos los que retomarán toda esta experiencia acumulada De nuestros colaboradores históricos, de los que iniciaron esta lucha revolucionaria para que el día de hoy Nicaragua sea libre y soberana En el marco de la jornada de Sandino a Martí, hoy la iniciamos esta jefatura con este acto Luego con una importante actividad, un encuentro que vamos a sostener a mediodía con nuestros hermanos y hermanas colaboradores históricos de nuestro municipio de Somostro Continuarán otras actividades como el día de mañana, en donde nuestro gobierno, Unidad de Reconciliación Nacional En la gran alianza con las alcaldías del Poder Ciudadano, ya desde hoy se entregan en esta primera etapa a tres municipios La cantidad de 800 plantechos para que nuestra familia no se moja o ir eliminando esas casitas de plástico Somostro será el día de mañana, en donde estaremos, tanto celebrando este natalicio como el Día de las Madres Entregando 400 plantechos, allá en las inmediaciones del Polideportivo Municipal Donde salíamos de la placita de la Victoria, haciéndole campaña al comandante Daniel Ya mañana no salimos, sino que recibimos esa entrega, ese beneficio para que sean propietarios de esas láminas de sí Pero para los primeros días de junio, nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega A través del gobierno, Unidad de Reconciliación Nacional, estará entregando en el mes de junio En los primeros días de junio, a 730 madres, le estaremos entregando en todo el departamento de Madrid Las cocinas del ALBA, para que también reciban ese beneficio, esa es la restitución de derechos Ese es parte del legado histórico, el compromiso que tenemos con los héroes y mártires De seguir luchando por la gente humilde y pobre Ayer le decíamos en Los Copales y en el barrio Carlos Salgado, ya que nos estamos movilizando día a día con nuestros CLS Estamos elaborando el programa de gobierno para cuatro años Y le planteamos que solo en menos de 20 días nuestro gobierno va a beneficiar en el municipio de Somoto A más de 700 familias recibiendo estos beneficios Pero el día de hoy, un camión también, contratado por la alcaldía de Somoto Junto con la juventud sandirista de la promotoría social solidaria Andan trayendo 100 colchonetas que también envía el presidente de la república Para esas humildes familias que duermen en el piso Para que no sigan durmiendo en esos camarotes con un cartón ¿Quién ha hecho esto? Solo el Frente Sandirista de Liberación Nacional También comenzaron a entregarse las becas del ALBA A jóvenes que están en la universidad Pero a la vez la alcaldía municipal está construyendo colegios, techos Y esa es parte de la restitución de derechos Mientras en aquellos años neoliberales nos cobraban para tener nuestros hijos en los colegios Hoy nuestro gobierno, junto con la alcaldía y la comunidad Más bien estamos aportando para que haya una educación con calidad Una educación donde haya ambientes escolares Y nuestros maestros y maestras y nuestros alumnos Puedan sentirse recibiendo el pan de la enseñanza en mejores condiciones Así que les saludamos en esta mañana Y les solicitamos a nuestros colaboradores autónicos y a todos los presentes Para que nos acompañen a poner una ofrenda al general Sandino Celebrando un aniversario más de su natalicio Porque Sandino pasó a la inmortalidad Como ha pasado Carlos Fonseca, Germán Pumares Nuestros héroes y mártires Tanto del Departamento de Madrid, del municipio, de nuestras comunidades Como nuestros héroes y mártires nacionales Como pasó a la inmortalidad también el comandante Tomás Borges Martínez Que viva el Frente Sandirista de Liberación Nacional Que viva el poder ciudadano Que viva Sandino Muchas gracias Un aplauso por favor a los colaboradores históricos Que están poniendo la ofrenda floral Que linda se ve la compañera Haciendo la guardia en el campamento Que linda se escucha Una mazulca Bajando los cerros con los clarineros Por la madrugada Que linda se escucha La delita Que canta Pedrón Con su batallón Rumgo a Acuaslala Y que no se escucha Viva la sensei Viva la sessi Viva la sessi Viva la sessi Viva la sessi ¡Viva la campanita de la soberanía nacional! ¡Viva! Pongan atención señores, lo que les vengo a cantar. ¡Viva la campanita de la soberanía nacional!